y ya se empezó a servir ya ahí está y a comerciales tío y ese hielito tío se calentaron las gaseosas ahí le echa eso ahí estamos yo he visto bastantes yo he visto bastantes mexicanos de que de que tienen un subacito pero no sé si es vino o no sé qué clase de cerveza le echan un par de hielitos y se lo toman ¿qué será? ¿será vino? ¿será vino o sea tequila? eso digo yo, tequila no sé yo lo he visto cuando canta Karim León, Maluma todos los cancioneros siempre andan su andan su vasito con hielito tío hasta hace el vasito usted truena eso cuando le echan el hielo y se ve como que no le hacen cara rico si no hacen cara, no será amargo saber tío ahí si no puedo opinar tío no sabe no sabe solo yo va a saber solo yo va a saber solo solo bush solo bush nomás bueno aquí está Bebecito Bebecito hola papi hola mijo ¿ya se bañó ya? nada no, solo medio lavadito es cierto bueno, ahí está ya se lavo la mano 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 aquí tengo miedo para que yo me lave mi mano vaya, está bien con cuidado y pues por acá se encuentra el angelito también en la hamaca descansando un rato pero no solo descansando sino que está con su pancha ángel es que solo para comer digi 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 ay mire con su gran tequila está él también bueno quisiera ser bebe ay dios tío bien quisiera ser bebe tío sin casaca pe tío hoy vas a hacer igual que tequila poquito hielito y agua ahí está de ahí encima la gaseosa ahí está un poquito porque no son grandes los vasos es cierto es que si no más hielo se hace más agua después se pone desabrido ¿a que sí? sí, cambia de sabor ay que delicia hombre ay yo ya le hiciste ya está comiendo mi amor miradlo aquí aquí está bueno ahorita están saliendo ya estás comiendo papá esta le voy a servir ¿estás comiendo ya? ¿estás comiendo? ¿estás comiendo aquí? ¿estás comiendo pollito? pollo amasado pollo a la leña pollo a la leña ¿sí vos solo coca? ¿cómo de sabor? yo de sabor mi amor coca totalmente de sabor coca cola pollo caliente ¿cuál es el otro? el champán ¿cuál es el otro? el champán ya lo dijo ¿cómo es? ya lo dijo ya el champán champán que truena yo lo he visto yo lo he visto cuando brindan así la vez que la tele sale bastante ¿y vos solo te las viste? en la tele sale ¿hasta humo le sale? sí ¿usted nunca tomó champaña? ¿no? ¿no? ¿de licor no tomó o sea algo? bien pero antes un par nada más nada más es patojo sí no me pasaba ni el bol demasiado ¿solo? solo el gal solo el gal se quedaba tirado jajajaja jajajajaja 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 sin casaca pues miren como quedó esto con su hielito pura danizada pura danizada según nosotros ya no íbamos a regresar a la aldea sí pues y mis ¿por qué ya no? ah porque por eso compramos los yumo se calentó lo principal se había olvidado una cosa pedimos que ir a es cierto ir a la al cruz bueno ¿sientes cefetillo? no estoy durmiendo el baby estoy el baby no se va a dormir nada no entrémosle entrémosle aquí está la mesa de los nenitos de los chiquitines ajá sentadle niqui ¿te vas a salir aquí? ¿te vas a salir aquí? ¿es la de aquí? ¿es la de aquí? ¿es la de aquí? sí ahí sí ahí sí ahí ya tiene ahí sí dame un banque vaya aquí hay una sí te sentad bien papito no vaya eso ahí mi hija suavecito mami ya ahorita espérese mi hijo ya tomó su ya tomó su pacha y quiere más ay cosita bella ya no hay papito miren amigos una pachita entera se tomó mi hijo miren una pachita ¿será que ya no se le puede dar más mi amor? no no solo una solo una ajá yo he visto ah pero son más grandes yo he visto que andan una pacha más grande otras personas ah cuando está más grandecito entonces ya puede darle más ah más leche y usted de las grandes tío sí de las grandes de las 16 onzas de las 16 onzas sí ahorita se va a recordar su pasado usted cuando tomaba su tequila no 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 ay ay Dios ahí saludos amigos para todos los que se están viendo ahí va sí ay que soy démoslo ahí está tío ahí está ahí está mire el ángel tiró su pacho otra vez Ah, ¿se quiere bajar? Sí, va, ahorita lo voy a traer. ¿Por qué no hay más de aquí que están comiendo? Yo creo que sí. ¿Quiere venir también? Sí. ¿Vas a traerlo, mi amor? Allá va a estar el bebé. Están jaulados, ya verlo. Mami, vamos a ir aquí porque si te voy a pedir ya. Mi hermanito va a pedir a por comida. Vamos a dar la parra de comida. Mami, mami. ¿Qué grande? Mami, mami. Mami, mami. Un beso. Bueno, ahí estamos, amigos. La estamos pasando calidad al lado del río. Muy contentos por todo, ¿verdad? Gracias a la compañía de Daxi también. Lastimosamente no está mi mamá. No está mi mamá. Fue, anda viendo a mi cuñada que ya va a nacer mi sobrinito. Por ese motivo de que mi mamá no está. Y pues... Yo creo que ya nació, le dije. Ah, no. Tía, no sé, no me ha llamado mi mamá. No, no se ha llamado. Y también... Ajá. Y Kimberly igual no está. No llegó, no llegó. Desde ayer no ha llegado a ti yo. Sí, ayer no llegó. Ayer creo, este... Lo que nos ha comentado de que tiene malo al abuelito. Ayer no llegó, hoy no llegó otra vez. Y pues... Primero dios y llega mañana. Primero dios y llega mañana. Primero dios. Y pues ahorita está lleno lo que es la salud de la abuela. Y pues bueno, nosotros aquí estamos, miren, almorzando algo rico. Aquí es, al lado del Daxi. Eso. La mera, mera patrona. La mera, mera patrona, dice Jenny. Ahí están los tres. O sea que si fueran grandes, grandes, ellos fuéramos un montón aquí, ya. Se fueran los bultos. Cuatro, cinco, seis, siete. Cuidado, mi hija. Él ya comió, pero pues... Él está entretenido ahí. Eso, ahí deja. Bueno. Ahí sí que buen provecho para ustedes. No, mi amor, así no lo voy a botar. Ahí viene. Ahí viene la vaca lola, del otro lado. La vaca lola. La vaca lola. Pastorean las vacas en los 10 ríos. Sí. Así. Ahora las dos pastores. Pastoreanos. Ah, lo tradicional. Así hay que partir. El chibuta. Ah, jalapeño. Ya no hay juego para asarlo, ¿eh? No. Ya no, es de favor. No. Así hay que comerlo, picarlo y comer. No se puede comer frudo. Hay que ser chiquita de gana. Nos van a ver la gente aquí comiendo unos días al río. Sí. Mira el angelito. Los tres nenitos. Los tres baby. Puro jalapeño. Puro jalapeño. Se siente eso, sí. Puro jalapeño. Gracias. Ahí estamos. ¿Vos no comés chilo ahí o no? No. No. Es poco. Bueno, buen provecho para todos y nos pedimos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Bendiciones. Mira, mi amor.